Pues terminó esta primera entrega del Clásico Copero con empate a uno, al final todo se va a decidir en Madrid y aquí en el Camp Nou la gente lo tiene claro, Mateo y Coutinho, que parece que me han gustado mucho. El Madrid ha salido vivo cuando ha estado sufriendo todo el partido. Bueno, hemos seguido mejorando al cabo de los minutos que iban pasando, pero bueno, ha dejado mucho que desear. Que el Barça ha estado superior y no entiendo cómo Ramos puede terminar los partidos. A uno no es buen resultado. No es buen resultado. No es buen resultado en casa. Bueno, podría ser mejor, pero no me puedo quejar, la verdad. Un regular. Yo creo que al final podemos estar contentos del resultado porque a primera parte el Madrid nos ha perdonado un poco, pero el Barça ha tenido a segunda parte unos 20 minutos muy buenos, pero en general el uno a uno ha sido un buen resultado. Mateo, Mateo. Está la gente caliente, ¿no? Si lo pillo yo lo hago. ¿Por qué? Porque va al favor, yo creo. Le he visto que viva un poquito, no sé, que no para sus cosas al tiempo. Un poco madrileño el árbitro. Pues la verdad que bastante anticasero, ¿eh? Como siempre, dejando jugar más de la cuenta y dejando que den más palos. Muchas patadas, peor el Madrid. El árbitro debería haber castigado con más tarjetas cierta dureza del Madrid. Algunas entradas. Luego, en las pérdidas de tiempo de Keylor Navas. Porque Messi manda aquí. Obviamente, para Barcelona siempre es un jugador muy importante y, bueno, tal y como Sara, el que ha marcado tan pronto, pues se ha notado sus faltas. Pero bueno, sí. Yo creo que debería haber jugado desde el principio y cambiarlo en el 60, con el partido un poquito más arreglado, pero bueno. Si no se encuentra bien, que tampoco vamos a sacrificar a Messi para toda temporada, para que gane en Clásico. Lo que dice Messi va a misa. Sí, sí, han reculado un poco, sí. Yo creo que es que le tienen miedo y respeto. Es que se va espabilando porque siempre hace igual. Primero saca, lo gana y luego lo mete al banquillo, ¿no? Coutinho te debería dar un paso adelante y hoy ha desaprovechado otra oportunidad. Es un buen jugador, es joven y yo creo que progresará. Que lo vendan porque esto es una vergüenza. No termina de arrancar. Mucho mejor de Mbélé, le falta confianza, esperemos que se recupere. No sé, no tiene descaro. Malcom ha jugado muy bien, pero a Coutinho le ha faltado un poquito más. No será la primera vez que el Barça gane ahí en Madrid. La verdad es que es bonito para el barcelonismo que se gane allí, pero obviamente no es el mejor resultado para Barcelona. La puerta, Mateo Lago otra vez. Estamos listos, compadre. Estamos listos. Vamos a ir a por todos. A por todos los títulos. Y después Mateo Lago ganamos.